Vamos con Tony López Moreno. Tony, muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, maestro Quirín? Muy buenas tardes. Un saludo a usted y a todo el auditorio. Les informo que un almacenamiento por debajo de lo habitual es lo que registran las presas en el estado de Sonora debido a esta sequía generalizada a pesar de las lluvias. Es lo que nos indica Gilberto Lagarda Vázquez. Hoy platicamos con el especialista técnico de la Comisión Nacional del Agua y nos detallaba que las presas estatales registran tan solo un 25% de su almacenamiento, cifra que disminuyó por lo menos en la mitad comparado al 2020. Y es que nos comentó que en la cuestión de las presas tienen un total de almacenamiento al día de hoy que están en un 25.5% comparado con el año pasado, que era del 54.4. Dice que andamos muy bajos. Hay una diferencia de al menos 2.356 millones de metros cúbicos. Es lo que nos comentó. También le comento, maestro, que la presa Adolfo Ruiz Cortines almacena 950 hectómetros cúbicos de agua. La presa Lázaro Cárdenas 761, la presa Álvaro Obregón 3309, mientras que la presa Rodolfo Félix Valdés 28 hectómetros cúbicos. Ese es el reporte, maestro. Muy buenas tardes.